¿Qué onda amigos de YouTube Landia? Taylor Fultz aquí nomás para desearles una feliz Navidad y prospero Año Nuevo por si no los vuelvo a ver hasta el 2018. Ojalá que le pasen un chingón con sus familias y sus seres queridos y amigos y todo eso. Y nos estamos viendo pronto. Me toca trabajar un ratito ahorita, pero al ratito nos vemos y ya empieza unas chelitas para relajarnos y mañana pues a celebrar y a festejar con la familia. Nos estamos viendo pronto. Bye. ¡Gracias!